Pero lo que sí sucede Y entiendo por qué a veces podemos tener esa lectura Es que como los hombres que Se sobajan por ellas O que se ponen Se humillan o las ponen Por encima Pues esto genera una repulsión por parte de las morras A las morras No les gusta que las traten mal Pero un vato que las trata sobre bien Es decir, no bien Trata bien a las morras a veces Esporádicamente No porque a veces las tratas mal Sino porque a veces no las tratas Porque a veces estás en otra cosa Entonces Eso hace Que la morra no sienta repulsión por ti Ni siquiera es para que la encloches Es que si tú te humillas Y te pones por debajo de ella Eventualmente Le vas a generar repulsión Y va a generar agresiones Emocionales o psicológicas En contra de ti Porque le generas repulsión Y te quiere ahuyentar Y les falta a veces empatía O inteligencia emocional Y Hay mujeres Que no les importa Que las traten mal Con tal de sentir Que están con un hombre valioso Con tal de sentir Que están con un hombre fuerte Con tal de sentir Que están con un hombre Al que admiran Y se lo aguantan No es que les guste Que la traten mal Pero prefieren estar con un hombre Algunas Prefieren estar con un hombre Que las trata mal Pero ellas sienten Que es cabrón No es que sea